Y ahora tú me llamas pa' qué, 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 y ahora fue que a la fiesta me entré, y ahora tú me llamas pa' qué, y ahora tú me llamas pa' qué, Por eso fue que te bloqueé Te bloqueé Te bloqueé Te sumé, te multipliqué Y como siempre me diste cero Cuando yo quería, tú no quisiste Ahora yo no quiero Ahora yo no quiero Ahora yo no quiero Te bloqueé Te bloqueé Llega la mala, siempre te vas Quieres venir cuando todo está bien Es verdad que hay que estar en la buena Y en la mala también Es que te gusta lo fácil No disimulas de tu interés Pero ya yo te detesté Por eso fue que te bloqueé 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 Por eso fue que te bloqueé La actualidad que me quema el móvil Siempre a la hora buena Ya te conozco, mami, sájate Es que pensaste bien, pero tarde Lo que había pa' ti se acabó Verdaderamente tu tiempo pasó Si te hablé contigo y te expliqué Ahora tú me llamas pa' qué Y ahora tú me llamas pa' qué Y ahora tú me llamas pa' qué Si ahora fue que a la fiesta de tres Te sumé, te multipliqué Y como siempre me diste cero Cuando yo quería, tú no quisiste Ahora yo no quiero Ahora yo no quiero Ahora yo no quiero Y ahora tú me llamas pa' qué Y ahora tú me llamas pa' qué Te bloqueé Su lazo Te bloqueé Y ahora tú me llamas pa' qué Y ahora tú me llamas pa' ¿Tú? Te bloqueé Vio 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 Gracias.